18 años, aún no lo veo a la distancia, el señor Reyes Patal, espero que termine, espero que termine, ya venía por ahí don Reyes Patal, no lo vio, venía, venía, en cualquier momento, estamos listos y preparados, pero tenemos algo de música para hacer precisamente la antesala, yo estaré indicando cuando aparezca el alcalde municipal de Parzú, de mis recuerdos, en el departamento de Chival del Nango. Así es, así es, señoras y señores, al finalizar no se pierda, habrá musicón en vivo, Estelar Jack y Franklin, acá, música, merengue, salsa, cumbia, reggaetón y todos los géneros musicales que usted quiera.